Muy buenas noches amigos de su canal, Hacumo Bili Sama. En esta ocasión quiero presentarte Dolce Gabbana Velvet Vetiver. Esta fragancia es en su mayoría, es un cítrico maderoso, pero que a la vez es un tanto rasposa, muy muy ácida en lo particular. Es un ácido que me trae así como que la brisa del mar, pero a la vez lo que viene siendo el bosque. Es una sensación muy veraniega, masculina, que es versátil en todos los sentidos. Muy, muy buena. Versátil días de verano, días de invierno. Posiblemente en lugares donde se siente un poquito cálido, por lo regular en la playa siempre es de esa manera. Siempre va a haber esa época donde siempre, aunque haya frío, aunque sea época de invierno, siempre va a haber un toque caliente o cálido en su desarrollo del día. Entonces, esta fragancia en lo particular para mí ha sido una gran sorpresa al momento de adquirirla, testearla, abrirla con ustedes. Se compone más que nada en ese cítrico y lo bueno que digo de esto es que él reside en su longevidad. Su longevidad es un aproximado de 10 horas, y no quiero exagerar. Son 10 horas de duración de esta fragancia, de esta maravillosa fragancia. Hay algo especial que trae, que trae magia, por así decirlo. En todos los sentidos, en verdad, hace mucho la diferencia entre la línea convencional de Dolce & Gabbana y lo que viene siendo la línea privada. Es un aroma entendible, digerible, y que también podría ser fácil de usar si, bueno, las ocasiones se dan. Pero, en lo particular, esto son de las cosas las cuales encantan, no sé, de alguna manera tienen esa magia de poder decir, no hombre, esta es mi fragancia de por vida. ¿Por qué no hacer una fragancia de por vida, no? Entonces, yo me quedo con esta hermosísima, hermosísima botella que, en lo particular, me flipa mucho. No sé si tenga que poner un poco el flash, pero ahí está. Ahí la pueden observar. Dolce & Gabbana. Entonces, esta es una presentación muy, muy bonita, en lo particular. Y discúlpenme la manera como estoy grabando, solamente que no tenía nada preparado o previsto. Simplemente quise hacerlo así, al azar, y quise aprovechar que, pues, está muy bonito y tranquilo la noche. Y, pues, dije, ¿por qué no hacer algo para esta gran, gran fragancia? Duración ocho horas, prolongación de lo que irradia, es una proyección de alrededor de cuatro horas. Y, no, perdón, hasta seis horas, en serio. Y en la ropa queda muchísimo más tiempo, pero en verdad que te quedas asombrado. Entonces, eso es solo, fíjense cómo brilla el terciopelo de la tapadera. Eso, al final de cuentas, yo creo que con el uso se le va a caer. Pero, en verdad, me fascina el cómo elaboraron esto. Más que nada, lo, lo, lo masculino que lo transformaron. Me encanta. Entonces, hermanos, este es Dolce, Aycabana, Belbet, Betiber. Espero verlos pronto. Nos quedamos con otra reseña. Como siempre, hablando de lo que más nos gusta. En donde más nos guste. Los quiero, hermanos. Un besota. Apágate. No te apagas.